Vamos a hablar ahora con Juan Rivera, que es investigador del CONICET. Atención, tiene un doctorado, por aquí lo tengo, es doctor en ciencias de la atmósfera y los océanos y participó del panel interguber... voy de nuevo. Vamos a hablar con Juan Rivera, que participó en el estudio que hizo la ONU sobre la situación climática en nuestro querido planeta Tierra. Y está ahí del otro lado. Hola Juan, bienvenido a Retrofuturo. ¿Cómo andás? Hola Jason, ¿cómo te va? ¿Todo bien por acá? Bien, bueno, hoy te vimos, algunos te vimos en la conferencia que organizaron en el Ministerio de Ciencia con ese mismo fondo que es el oficial de este gran panel intergubernamental que participaron 234 científicos y Juan era uno de ellos. Juan, ¿cuántos años tenés antes de meternos en el informe? 39. 39 años. Y acá, ¿es verdad que sos DJ? ¿Me apuntan por acá? Es verdad, soy DJ hace como 20 años. Muy bueno. El Frankie Knuckles Mendocino. ¿DJ de producir música o DJ de pasar música? No, solo de pasar música. Tengo un programa de radio. Es mi hobby, me cabe a tierra. Mirá, muy bueno, muy bueno. Bien ahí. Bueno, después charlamos un poquito de eso. Pero ahora acaba de publicarse, se publicó esta semana el informe, que tiene miles de páginas y que tiene también algo que me llamó la atención, un mensaje no tan apocalíptico. O sea, los datos son tremendos, pero como que hay una luz al final del túnel un poco, ¿no? Sí, tal cual. Si bien hay muchos cambios que va a costar revertirlos, me parece que mirando al futuro es posible evitar muchos de los cambios que se proyectan, pero todo dependerá de la elección que se haga a nivel planeta de qué futuro queremos vivir. Si queremos transcurrir las siguientes décadas con un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes de estos cambios en el clima, en la ocurrencia de eventos extremos. O si queremos estar más en sintonía con el ambiente y generando cambios que justamente limiten el incremento en las temperaturas, limiten las emisiones de gases de efecto invernadero y permitan reducir estos cambios climáticos esperados. Claro. Bueno, uno de los hallazgos o una de las conclusiones es que justamente va a aumentar la temperatura del planeta un grado y medio para la década del 30, que falta muy poquito, ¿no? En el 2030. Y esa es una de las conclusiones. Y después hay otra que parecería como redundante, pero que está bueno que se confirme, es que las emisiones a cargo del ser humano, digamos, o las emisiones humanas son las que provocan el calentamiento global. O sea, que todo esto que estamos viendo, en parte, es por culpa nuestra, ¿no? Del ser humano, digo. Exacto. Sí, lamentablemente. En algún momento creíamos que el cambio climático quedaba lejos, nos quedaba en el futuro. Y fijate que lo estamos viviendo hace varios años. Argentina no está exento a las imágenes que podemos ver en las noticias ahora, con las olas de calor en el hemisfero norte, con las inundaciones. Tenemos la sequía, la bajante en el río Paraná. Tenemos la sequía sobre la cordillera de los Andes, donde los centros de esquí están funcionando apenas con lo mínimo, donde la disponibilidad de recursos hídricos durante los meses de verano se va a ver comprometida. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cambio climático aquí en nuestro país. Las imágenes, si hay alguien que nos está viendo del litoral, las imágenes del Paraná son tremendas. Hay gente que va caminando casi que por el lecho del río. Juan, ¿y qué? Digo, porque uno a veces piensa, y es difícil comunicar esto, porque es como grande, ¿no? Decís, uy, bueno, primero que siempre son medio pálidas todas, ¿no? Como después queda como grande, ¿no? Porque uno piensa el planeta, tierra. ¿Pero qué querés que podemos, o qué puede hacer cada uno desde su casa o desde su aporte de los que nos están mirando? Me parece que ser más amigable con el ambiente es un punto que creo que podemos contribuir todos, desde la generación de residuos, desde cambiar los hábitos de consumo. Si bien este informe, lo que sienta son las bases físicas del problema del cambio climático y hay dos grupos de trabajo que están trabajando paralelamente para lanzar sus reportes a principios del año 2022, justamente sobre estrategias de mitigación, adaptación al cambio climático, donde ahí seguramente expertos van a dar sus puntos de vista respecto a qué alternativas tenemos para ayudar nosotros como sociedad y obviamente las naciones en general. Pero me parece que desde lo cotidiano todos tenemos un rol para jugar porque el planeta es de todos. Claro, es verdad, es verdad. Y eso como con los pequeños consumos, hay alguno, va dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya las cadenas, una de las industrias que más contamina es la industria de la moda. Se desperdicia mucha agua cada vez que se tiñe una prenda y demás. Y quizás en nuestro país es caro comprar ropa o más caro que lo que es en Estados Unidos y en Europa hay algo que se llama fast fashion o la moda rápida, remeras que salen 5 dólares y que ni siquiera las lava, mucha gente las tira. Y todo eso tiene un costo y un impacto, contamina tanto que hay que empezar a cambiar los hábitos de consumo. Decir, bueno, pará, no me compro esa remera o si me la compro la uso más que solamente un mes y medio. Creo que eso es como nuestros pequeños aportes, separar los residuos. Si podés compostar, compostar y casi la mitad de los residuos que se generan pueden ser recuperados porque son residuos orgánicos. Entonces, bueno, compostá en tu casa o juntate con vecinos, ¿no? Como esos pequeños cambios que solamente eso no alcanza, pero que es como nuestra gota en el océano, que se va como expandiendo también. Exactamente, sí. Mencionaste ejemplos perfectos. El uso de la bicicleta también es muy saludable y creo que se incrementó mucho durante la pandemia, así que eso es algo para celebrar. Claro. Juan, ¿y qué? Te saco un poquito de tema, pero no, porque también hoy vi un recorte de Javier Milei, candidato, que negaba, ¿no? Que dice que el cambio climático es un invento de los comunistas. ¿A vos qué te pasa cuando ves eso, cuando acabás de participar en un informe que analizaron 14.000 trabajos científicos para concluir que el efecto, que todo esto existe? No, bueno, me parece que está dentro de... Hay muchos científicos de renombre que también constituyen relativamente el 2% de los científicos que estudian sobre el cambio climático y los negacionistas siempre están. Lamentablemente la evidencia muestra otra cosa y lo invito a Javier Milei a que lea el informe y que vea sus conclusiones y que analice los datos que analizamos nosotros. El reporte contiene un atlas donde cada uno en sus casas puede elegir que en función del escenario de efecto invernadero que tengamos para el futuro, ¿cómo va a ser el futuro o el cambio en la temperatura o la precipitación en su región? Así que es algo para ilustrar cómo va a funcionar el sistema en el futuro. Claro. Bueno, hoy de hecho, ahí tengo una pregunta en YouTube, ahí la hacemos. Pará, vamos con la primera pregunta entonces. Ahora te digo otra cosa que vi hoy. Tomás Villalón dice, en Santa Fe estamos tomando agua con gusto a sal desde hace meses por la bajante del Paraná. Bueno, ¿no? Como una consecuencia secundaria de eso, ¿no? Como empieza a modificarse también la vida cotidiana. Exactamente, sí. Las tomas de agua potable que antes caían al medio del río, ahora están expuestas al ambiente y tal vez tienen que justamente ir a buscar agua mucho más lejos. Sí, son efectos que justamente parte de este evento climático que vive la región. Claro. Y otra cosa que me sorprendió que veía hoy en las redes sociales, hoy subimos un video de un minuto explicando el informe, muy brevemente, las conclusiones al Instagram de Todo Noticias, y los comentarios eran como medio conspiracionistas, como otra vez no quieren marcar la agenda, otra vez inventando. Hay como una movida, ¿no? De esto, relacionado a lo de mi ley que charlábamos recién. No sé si es para preocuparse, si es un nicho o si cada vez se está expandiendo más. Mira, ojalá que no, porque lamentablemente es algo que, el cambio climático es algo que estamos viendo todos los días. Tenemos récords de temperatura en la Patagonia recientemente, olas de calor inusitadas en el invierno, las sequías. Durante el verano tenemos eventos meteorológicos extremos con precipitaciones abundantes que causan colapsos en cortos periodos de tiempo. Entonces, me parece que la evidencia la vemos todos los días cuando salimos de nuestras casas y no hay que caer en ese negacionismo. Claro, claro, claro. Y ante la duda, pregúntenle a un científico, ¿no? No a un youtuber o no a Google. Juan, ¿y a vos qué fue lo que te quedó? O sea, cuando tenés que quizás resumir en un tuit este informe, ¿cuáles son las conclusiones a las que vos te llamaron la atención? Este informe permitió cuantificar de mejor manera, hablamos que estamos en el sexto informe de evaluación, o sea que ya transcurrieron cinco informes previos que van en la misma línea del sexto, o sea, estamos mostrando que el rol del ser humano en las actividades humanas, justamente en cambio, en la modificación del clima, cada vez cumplió un rol preponderante, ahora es innegable, y me parece que son cosas a tener en cuenta. Es algo que venimos estudiando hace 30, 40 años, y justamente una de las mejoras en este nuevo informe fue una mejor caracterización del clima actual y del clima pasado. Entonces nosotros podemos poner en contexto estos cambios recientes en un contexto de varios cientos a miles de años, y cuando hablamos de que la tasa de aumento de la temperatura es inusual en los últimos 2.000 años, es algo preocupante. Cuando hablamos de que los valores actuales de temperatura no tienen comparación en los últimos cientos de miles de años, estamos hablando de que la humanidad nunca vivió el planeta que estamos viviendo ahora. Y así como te lo menciono para la humanidad, te lo menciono también para el medio ambiente, los ecosistemas se están adaptando a un planeta que le estamos imponiendo unas condiciones que lamentablemente están cruzando límites donde muchas especies no van a poder subsistir. Claro. Bueno, y otro de los datos que me quedó también es que nunca aumentó tanto el nivel medio del mar como lo hizo de 1900 hasta la actualidad, nunca había aumentado tanto en los últimos 3.000 años, y esto en un mediano plazo, digamos, va a tener una consecuencia en las ciudades que dan al mar, porque va aumentando el nivel, o a los ríos, ¿no? El río, mar, va aumentando el nivel. Entonces en algunos países como en Boston, por ejemplo, en Estados Unidos, ya están marcando algunas calles que pueden convertirse en canales. En Singapur están construyendo un aeropuerto ya sobre el nivel del mar, porque es una construcción que se espera que dure muchos años. O sea, bueno, puede construir un aeropuerto nuevo cada cinco años. Entonces lo hacen especulando con que eso ya va a suceder. O sea, cómo la vida en las ciudades y todo se empieza a transformar con esto que estamos viendo también. Pero que también el informe dice, bueno, estamos a tiempo de poder cambiarlo. No, pará, no es que llegó el apocalipsis o el colapso, como dice acá abajo, sino que estamos ante la posibilidad de hacer un cambio, de modificar, que va a depender un poco de nosotros también. Sí, sin duda. Me parece que estos umbrales de temperatura que no queremos cruzar fueron los que se plantearon en el Acuerdo de París en el año 2015, donde las naciones pertenecientes a las Naciones Unidas han firmado un acuerdo, un compromiso justamente para evitar estos umbrales de temperatura. Y lamentablemente cuando vemos que las proyecciones indican que queda muy poco tiempo para cruzarlo, lo que pone de manifiesto eso es que hay que tomar las acciones correspondientes ya en cuanto a la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Gracias, Juan. El investigador del CONICET, DJ, que nos contó un poco más, que participó también de esta investigación. Gracias, Juan. Lo pueden encontrar en las redes. Ahí aparecía DIP. ¿Cómo es? DIP-Climate. Climate. Ahí está. Ahí lo encuentran. Le pueden hacer alguna pregunta si se enganchan. Incluso, vos como doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿hace cuánto que estás estudiando, Juan? La carrera de grado dura aproximadamente unos seis años. Y después, bueno, hice un doctorado que dura cinco años más, un postdoctorado que dura dos más. Y ahora soy investigador del CONICET, así que... Seguí estudiando. Pero hay que aprender todos los días. Claro. Creo que el saber no ocupa lugar, así que hay que continuar con la labor. Qué capo. No saben lo que es cuando hablas con alguien que está haciendo una tesis de doctorado. Es tremendo. ¿Te acordás del título? Sí, me imagino que sí. El título de tu tesis. Así. Completo. Aspectos climatológicos de las sequías meteorológicas en el sur de Sudamérica. Impactos y proyecciones futuras. Excelente. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está. Bueno, y gracias al trabajo de Juan y de muchos científicos. Después, eso que acaban de recopiar y que acaban de publicar, se usa para, por ejemplo, que los gobiernos o los estados tomen decisiones. Es decir, bueno, es por acá sí, por acá no, para que las empresas también tomen conciencia. O sea, necesitamos de esos datos, de esa evidencia para después tomar acciones. Cada uno hay acciones individuales o hay acciones colectivas. Y acciones que dependen también de los marcos legales de los países. Decir, bueno, che, pongamos emisiones cero para o cambiemos la matriz energética. Es decir, que no tengamos solamente la energía de combustibles fósiles, sino también de energías renovables. Entonces, en la Argentina, el 10% o 10, 11% es de energías renovables. Y bueno, ¿por qué no aumentamos eso de acá a 10 años? Digo, bueno, por eso es tan importante tener a científicos y científicas que hagan este trabajo. Es un trabajo internacional, 234 participaron y se acaba de publicar. Me parece que es importante también. Y por eso, muchas veces no tiene lugar en otros medios o en medios muy grandes y demás. Si bien salió una nota a la tarde, ayer a la tarde, sobre este tema, me parece que está bueno en este espacio darle también el...